Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de una nueva figura para la línea Studio Series de Transformers. En esta ocasión es la segunda figura de la nueva película animada Transformers, Transformers 1 que tiene una versión de Studio Series, la primera fue Optimus Prime o Orion Pax como quieras decirle, ahora en esta ocasión es Pumblebee o en otras palabras B127 tal como se le conocía precisamente en la película Life Faction de Transformers. Transformers del mismo título que se estrenó en 2018, es decir hace ya 6 años atrás precisamente y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este B127 o en otras palabras Bumblebee como quieran decirle y bueno, podemos ver que en su brazo izquierdo no hay una mano sino que tiene un cañón y a este cañón se le puede colocar encima una espada como ustedes pueden apreciar una pequeña espada de color azul, azul con plateado y amarillo y podemos ver que en esta, en la mano derecha podemos ver que tiene su cañón precisamente y bueno, bueno y aquí podemos ver, bueno, esta es una imagen de lo que es el evento Transformers 6 de 2024 donde fue revelado precisamente donde fue revelado precisamente esta figura y bueno, y bueno, y aquí podemos verlo en su modo alterno el cual es un coche deportivo Cybertroniano como ustedes pueden apreciar y bueno, y podemos ver que tiene dos pequeñas espadas de color azul con plateado y amarillo y también su cañón que es intercambiable por la mano, por cualquiera de las dos manos y el cañón más grande lo tiene aquí instalado en el lado, en el lado derecho y bueno, y bueno, y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.